para hacer una serie de licitaciones con distintos grados de intervención. La Rubita tiene una integración de 2.363 familias que van a ser regularizadas. 165 que están al borde de cabas efectivamente serán profundizadas a los efectos de reconstruir una red de parques y espacios públicos a los efectos de la práctica de deportes y recreación. En ese contexto también las sucesivas licitaciones están integradas, no solamente a la profundización de las cabas sino también a desagües superficiales, a desagües estructurales, a redes de agua potable, redes cloacales, más red de apertura de calles, ripio y pavimento. De manera que quedará absolutamente un ordenamiento urbano y territorial definido con el título de propiedad para cada una de las familias que viven en La Rubita. Eso significa más o menos una inversión de 5.000 millones de pesos en dos etapas. La primera etapa para las 2.363 familias por un monto total de 2.300 millones de pesos. Que tenemos como un plazo más o menos de aquí como máximo hasta el año 2022 y principios del año 2023. Esto vamos a tratar de regular para que sea todo lo más rápido posible y lograr que se ejecute todo en el año 2022. Paralelamente cuando exista una ejecución equivalente a casi el 25% visitaremos la parte complementaria con el objeto de llegar a los 5.000 millones de pesos de desembolso en dos años. La verdad que eso sería muy bueno porque involucra nuevamente 165 soluciones habitacionales por relocalización más un saneamiento global del lote urbano con todos los servicios correspondientes y después una intervención para tener soluciones habitacionales para el resto de los hogares. La verdad que esto implicará que las 2.363 familias tengan título, no tengan problemas de impacto hídrico negativo, o sea, todo lo que es mitigación de riesgo hídrico. Tengan cloacas, agua potable, título de propiedad, energía eléctrica en óptimas condiciones y una urbanización y un orden equivalente más o menos a 200 metros cuadrados por propietario. Eso es un gran avance y la verdad que estamos trabajando en otro proyecto que es la Rubita 2 para pedir un mecanismo de inversión equivalente a 10.000 millones de pesos con 1.000 viviendas y 548 loteos urbanos de los cuales también hay complementariedad por parte de la provincia desde el punto de vista de inversiones. Y a su vez, como es el lugar, nosotros estamos ya para el mes de marzo del año 2022 con la licitación prevista de la repavimentación de la avenida 9 de julio, la pavimentación de la linch y arriba, o sea, calle 25, desde 9 de julio, o sea, desde el ejército argentino hasta Edison. Y Edison también, uniendo Edison del 2.200, o sea, con tránsito de Comarola aproximadamente, bueno, llegar hasta Barranqueras. Entonces, se une Edison-Resistencia Barranqueras, 9 de julio repavimentado, con Lynch-Arribalzaga, 9 de julio, Castelli y Edison. Entonces, eso realmente quedaría debidamente ordenado desde el punto de vista urbano y territorial. ¿Esto significa que este ordenamiento se va a concluir durante su gestión? Dios mediante. Nosotros tenemos esto con el Fondo FISU, que es el Fondo de Recaudación de Grandes Fortunas, y eso se inscribe en lo que RENAVAP ha determinado de regularización de barrios populares. Así que la verdad que es un gran impacto para la rubita, están muy contentos todos los vecinos y vecinas, y a su vez también nosotros tenemos otros asentamientos que tenemos que ir resolviendo en materia de infraestructura social básica. Así que estamos haciendo una gran inversión para lograr que 33.000 familias que viven sin un título de propiedad en la provincia de Chaco lo tengan. Bueno, a continuación se licita la Laguna Ábalos. ¿Qué significa esto? Bueno, eso es una gran obra que tiene que ver con los desagües pluviales de carácter estructural en el micro y macro centro de la ciudad de Resistencia, que tiene que ver con la estación de bombeo de Laguna Ábalos. Durante nuestra gestión como gobernador e intendente, pudimos hacer un gran proceso de inversión para la construcción de desagües pluviales. Resistencia necesitaba un desagüe pluvial en Florida, en 9 de julio, que ahora lo vamos a hacer con esta licitación de marzo. Donovan, que ya lo hicimos. Nos falta el INCH y la Riva Balsa, que lo vamos a hacer con la licitación de marzo, a través del financiamiento de CAF. Hicimos todo lo que es desagües estructurales con Avenida San Martín, Avenida Alberdi. También lo hicimos con el tema de Juan Manuel de Rosas y Juana Surduy. También lo hicimos estructuralmente con el Canal 16, más lo que significa la autovía de la Ruta 11, más lo que ya hicimos oportunamente con la autovía de la Ruta 16 y el viaducto de la Avenida Sarmiento. Bueno, nos falta después Falcón y nos falta una inversión complementaria, que es esta, es en el micro y macro centro de la ciudad de Resistencia, que abarca Avenida Huilde Belgrano. Bueno, se empieza por dos etapas, son aproximadamente 2.300 millones también de inversión, no, son aproximadamente 2.600 millones de pesos de inversión, cercana a esa cifra. Esto va con un proyecto ejecutivo valor dólar, o sea, depende de la cotización. En ese contexto, con 2.600 millones de pesos en dos etapas, 1.113 millones de pesos es la base ahora, hay que ver efectivamente la presentación de los oferentes, pero lo más importante es que abarca desde la calle Concepción de Bermejo, digamos, para entrar en Laguna Ábalos, la Avenida Lavalle, la Avenida Ábalos y la calle Corrientes. O sea, esa es la primera etapa. Y después ya la etapa final que tiene que ver con Huilde Belgrano, 25 de mayo, Marcial Dote de Alvear y Santa Fe. Entonces, la verdad es que todo eso implicará un saneamiento estructural del macro y microcentro de la ciudad de Resistencia. Gran obra, pero por años requerida por la comunidad, la verdad es que es el gran condicionante que tenía la ciudad de Resistencia y el área metropolitana. Todo lo que se hizo en materia de sistema de defensa de Gran Resistencia, a través de 27 años, permitió realmente como política de Estado tener el ICA regulador en Laguna Blanca, en el Río Negro, más las obras de defensa y sus intervenciones, porque nosotros hicimos desde Clayton en Barranqueras hasta lo que es Las Hacheras aquí en Resistencia y obviamente todas las intervenciones complementarias que se hicieron desde el municipio en nuestra gestión, más la intervención que se hizo en Laguna Prosperidad y todas las inversiones que hemos hecho en esta etapa también. Entonces, la verdad que esa es una gran solución, porque eso va a permitir, esto hay que romper mucho, porque los conductos pluviales de carácter estructural van a ir por Avenida Ábalos y Hernandarias, y a su vez eso implica romper pavimento, mantener cerrada distintas cuadras, se va a empezar por allá, en los lugares donde menor congestión de tránsito tiene, pero después va a tener que intervenir esta parte del centro y eso va a permitir realmente la solución para que todas las viviendas, los comercios, no se inunden más. ¿Siempre se dijo que Resistencia es una palancana, o sea, que hay esperanza? No, no, bueno, concretamente, nosotros estábamos identificando el financiamiento de desagües pluviales de carácter estructural en el centro de la ciudad de Resistencia, lo vinimos pidiendo desde la primera gestión. Bueno, logramos muchas obras de desagües, invertimos muchísimos millones de dólares, bueno, ahora falta la parte final, y esto lo conseguimos con el arquitecto Carlos Rodríguez, que es el secretario de Recursos Hídricos de la Nación, y el ministro Gabriel Catópolis. Esto nos permitió realmente colocarlo en la primera etapa de financiamiento con el Fondo Fisorio Hídrico. Ni bien tengamos esto en ejecución, lo que queremos rápidamente es que se empiece a trabajar con la aprobación del segundo tramo, de manera que en lo más rápido posible, que sean los próximos dos años, podamos tener esta obra. Realmente es una obra que debe ser muy valorada por los vecinos del centro de la ciudad de Resistencia. Gracias, gracias. Muy buenos días. Bueno, ¿qué significa este tipo de licitaciones para lo que es los constructores de la provincia que han visto una reactivación en estos últimos meses? Bueno, la verdad que totalmente gratificado, ¿no? Después de haber tenido esta muerte de los últimos cuatro años con Macri, asistir a una compulsa de este tipo. Fuimos, mejor dicho, porque también se me ha presentado mi empresa, seis los oferentes. La verdad que un agradecimiento eterno. Esto es importante si existen políticas para el funcionamiento de la obra pública. No nos olvidemos que en los cuatro años anteriores prácticamente hemos sido desbatados. Hoy nos estamos reencontrando en viviendas, en infra, en cava, en agua, en cloaca, en todo lo que significa obra pública para el Chaco. Y esto es debido justamente a políticas públicas que nos permitan desarrollarme en esta idea. Vale un elemento, ¿no? La decisión política sobre un presupuesto de 5.000 millones de pesos se ha disgregado para que todos podamos participar. ¿Qué significa? Que se pudo haber hecho una licitación de 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos, como el presupuesto lo indica, y se están haciendo licitaciones disgregadas de 260, 300, para que las pequeñas y medianas empresas nuestras, chaqueñas, puedan participar. Así que la verdad que el agradecimiento eterno a estas políticas provinciales del gobernador y su ministro. ¿Cómo está el tema del empleo, no? De la recuperación que se ha dado en estos últimos años y cómo está ahora. Mire, la Nación ha perdido cerca de 200.000 puestos de trabajo. Nosotros hemos perdido con el macrismo más de 13.000 puestos. Hemos ingresado a la pandemia, a la segunda pandemia, como decimos nosotros, de la obra pública. Hemos ingresado con 3.000, que después hemos caído a 1.000. Hoy estamos llegando prácticamente a...